Lo que ahora vamos a hacer es un repaso rápido a avistamientos de ovnis y abducciones, pero en la antigüedad. El arte ya refleja en cuadros y grabados muy antiguos cómo realmente van apareciendo imágenes muy extrañas en los cielos. Mirad este cuadro, por ejemplo, tiene que ver con Jesús y arriba pasa alguien sentado en una nave, paso por allí. Bueno, esto es lo que ya ilustraron algunos pintores, gente incluso de lo que dicen prehistoria también mostraban imágenes que enseguida nos hacen relacionar con como si alguien hubiese venido de algún otro lugar con escafandras. Pero no solo es en Europa, también en Japón. En todas partes prácticamente se encuentran detalles como los que podéis observar por aquí, como platillos voladores. Mirad qué tipo de descripciones. No voy a entrar en detalle por falta de tiempo de cada uno de ellos, más o menos ya veis aquí escrito lo que es. Pero mirad qué tipo de escenas. ¿Cómo puede ser? Están dibujando como si viniesen unas naves y aparecieran incluso en el momento de la crucifixión de Cristo. Esta gente realmente veía algo que era, se lo inventaban o qué era esto. En una de nuestras temáticas del gran engaño precisamente hablamos de este momento de la crucifixión de Cristo. Una temática que dura, si no recuerdo mal, unas doce conferencias distintas. ¿En qué sucede cuando Jesús es clavado en la cruz? Y desde luego algo aparece en los cielos también. Mirad cómo en distintos cuadros se muestran siempre figuras extrañas en los cielos. Incluso mirad esto. En el interior de una pirámide parece un ser alienígena, como nos lo suelen pintar. Sabéis que ahora se habla mucho de reptilianos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es cierto? Bueno, pues si vamos haciendo el repaso a través de distintas culturas, veis que incluso no solo son pinturas, sino también lo que serían figuras en arte. Y ya veis con qué tipo de aspecto. Con unos ojos rasgados, caras alargadas, más parecidas a un reptil. Mirad, cuando ves las comparativas dan qué pensar, ¿no? Y un tipo de ruedas entre las nubes. Mirad aquí una vez más. Están en todo este tipo de arte. Y a veces vinculado a cuestiones teóricamente del cristianismo. ¿Momentos de crucifixión también? ¿Momentos en que Moisés recibe los diez mandamientos también? ¿Esto es real o es ciencia ficción del autor de esos momentos? ¿Se había fumado algo? Bueno, pues quizá no tanto, quizá no tanto. ¿Cuántos de vosotros ha visto un ovni? ¿Alguien se atreve a levantar la mano? ¿Sí? ¿Alguien de vosotros ha sufrido una abducción? ¿No? Bueno, tampoco hace falta que lo digáis si lo habéis sufrido públicamente. Era para tener un poco de baremo a ver si alguien de aquí se atrevía a decir las cosas. Gracias. Porque vamos a tratar un poco de todo esto. Os estoy haciendo un repaso rápido de distintas imágenes en la historia para que veáis en ampliación cómo realmente hay figuras muy extrañas reflejadas en todo este tipo de arte. Incluso cosas que recuerdan a los famosos platillos voladores, ¿no? Bueno, pues ahora ya vamos a centrarnos directamente en un caso de ovni famoso, el extraterrestre de Roswell. Sabéis que se ha escrito mucho al respecto y últimamente se ha hablado muy profundamente porque han aparecido unas imágenes inéditas, dicen al respecto. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.